Desde que se creó una carrera sanitaria, no está bien especificado el tema de los francos. Entonces hay meses que los enfermeros tienen 11 francos, otros meses tienen 12, otros meses tienen 13. Se está armando bien eso para presentarse como uno de los proyectos que a su vez fueron pedidos en el conflicto anteriormente cuando se inició todo el conflicto. Ese es el principal pedido. Eso se está tratando ahora, eso tiene que llevarse sí o sí ahora a la Casa de Gobierno, al Ministro de Economía que tenemos medio visto bueno ya dado por el Ministro de Economía con respecto al tema del plomo pleno nocturno. Y el otro tema con la gente de salud, con el Ministerio de Salud. Por el tema de las guardias, la atraso en los pagos que vienen siempre sucediendo, ¿cómo está esa situación? Más o menos se está pagando en términos, el problema tenemos con el interior. El lunes que viene tengo reunido con el señor Buffet para ver cómo están las otras zonas, si está pagando en tiempo y forma. El problema que estamos teniendo es con el tema del impuesto a las ganancias, que está habiendo muchos problemas con los profesionales que por culpa de este impuesto están renunciando a las guardias. Entonces, primero, el derecho a la salud sobre el impuesto a las ganancias. Hay un tono de discusión, ¿no? ¿Cuál es la salida a este conflicto por cada médico que ya tomaron la decisión de renunciar a las guardias? A ver, nosotros tenemos una esperanza que el primero de mayo la Presidenta pueda decir que se modifique un poco este impuesto a las ganancias. Si no hay una salida este primero de mayo, nosotros desde el sindicato vamos a plantear todo un plan de lucha. Sabemos que no es el ombligo del mundo el tema del impuesto a las ganancias, pero sí hay unos tipos de medidas de fuerza que van a ser, de forma paulotina, dos veces por mes, otras veces por mes, porque no puede ser, hoy por hoy no tan solo está afectando a la persona que cobra guardia. Un trabajador que tiene antigüedad ya supera los 15 mil pesos y le afecta el impuesto a las ganancias. Recientemente, el Ministro de Salud y algunas autoridades dijeron que el abandono de las guardias sería hacer que el abandono de personas también. Sí, eso es así, dicho de ese punto de vista. Ahora, no es que están abandonando las guardias, se están renunciando a las guardias, ¿me entiendes? Ahí está el problema, pero el gobierno no toma partida del asunto, yo creo que es un problema político, reitero, primero está el derecho a la salud sobre el derecho a un impuesto.